Buenas noches, hoy tenemos formación de productos dentro de lo que son los módulos de DXN. No sabemos si se está retransmitiendo por Facebook esta vez, pero bueno, como siempre, luego a final de la formación haremos sesión de preguntas y unas preguntitas con premio, que será por supuesto para la gente que lo haga a través del Zoom, para no entrar en conflicto entre quien ha escrito primero. Vamos allá. Como podéis ver aquí en la imagen, tenemos un montón de productos. No son todos los productos que tiene la empresa, la empresa tiene, diríamos, bastantes más, pero tampoco tenemos los mismos en todos los países. Esta, como es una formación de DXN España, nos vamos a centrar en los productos de DXN España, que también aquí habría que incluir ya algunos de los últimos que tenemos. ¿Qué vamos a aprender hoy sobre los productores de DXN? Estrategias de diferenciación, características especiales de los productos, teorías nutricionales relacionadas con los productos, posicionamiento para mejorar nuestra salud y conocimiento del producto para crear demanda. Primero, la estrategia de diferenciación. Evidentemente, todas las empresas se tienen que enfocar en una de las dos partes importantes que, digamos, que son lo que un cliente acaba eligiendo, sino si una persona se enfoca más en lo que es el precio o la calidad del producto. Hay gente que no valora las calidades de los productos y siempre va a buscar el producto más económico, o también puede ser, evidentemente, por su disponibilidad económica. ¿Qué es lo que hace DXN? Pues DXN se centra 100% en lo que es la calidad en cuanto a sus productos que son de una calidad que no hay otra en el mercado que en ese mismo sector de productos. Otra de las características de la empresa va a ser lo que es el concepto de un dragón, que ahora veremos. Es una compañía total, una compañía con tecnología de producción única, productos consumibles de rápido movimiento y productos que marcan una tendencia. ¿Qué quiere decir que es una compañía total? Pues, como podemos ver aquí en la imagen, es una empresa que se encarga de lo que es todo el cultivo, toda la manufactura y la distribución. ¿Por qué no dejan nada en manos de otros? Pues, lo vamos a ver aquí. Con todo esto, lo que consigue la empresa es controlar totalmente la calidad para centrarse en que de los productos se consiga la máxima calidad 100%. Con esto se controla también los costes. Es decir, evitamos el problema de que haya empresas que sean de las que producen o distribuyen, etcétera, que no controlen igualmente la calidad y tampoco los costes. Con esto nos puede suponer que una empresa suba los costes de su trabajo y esto afecte a lo que es el precio también del producto DXN. Entonces, DXN, además de tener la máxima calidad, puede controlar al máximo sus costes y ajustar al máximo, claro, lo que es los precios. Investigan y desarrollan sus productos propios. Se encarga totalmente ellos a través de sus laboratorios y sus fábricas. Y con esto, pues, que conseguimos también, pues, que el pago de los bonos va a ser siempre el máximo. El 40% del precio es el coste de la fabricación y el 60% se va a distribuir entre marketing, publicidad y pago de bonos a sus distribuidores. Y como hemos dicho, pues, al controlar todo esto puede ajustar al máximo el pago de bonos y el precio del producto. En cuanto a la tecnología que hemos dicho, es una tecnología de producción única, pues, se basa en un cultivo tisular, en un cultivo orgánico, procesamiento en frío, separación de fibras, pulverización por microsporas y tratamiento ultravioleta. El cultivo tisular, pues, se realiza para asegurar que los valores genéticos sean los mejores, que el cultivo orgánico aseguran unos valores naturales, el procesamiento en frío se va a realizar para preservar al máximo las propiedades de los ingredientes, y como hemos comentado muchas veces, pues, el procesamiento en caliente, que es lo más económico, lo más rápido, pues, siempre quita propiedades a los productos. La separación de fibras para asegurar una alta concentración de los nutrientes, la pulverización de microsporas para asegurar un alto grado de absorción de los nutrientes, y un tratamiento ultravioleta para remover la humedad de los productos. Todo esto, como veis, garantiza lo que es la calidad del producto, y esto lo podemos ver también en cuanto a todos los sellos de calidad que tiene la empresa, que son muchos. ¿Y cómo creamos demanda para realizar este negocio? Pues, al aumentar el bono, aumentan las ventas, y para aumentar las ventas, se crea demanda. Para crear la demanda, el conocimiento del producto es indispensable, y con el conocimiento del producto vamos a conseguir, o sea, lo vamos a conseguir a través del conocimiento de las teorías de alimentación. Esto, pues, todo se resume en esta frase que tenemos aquí, de usar las teorías de los alimentos para generar demanda de los productos, y, de esta forma, incrementar las ventas y tu bono. Así que vamos a ver, evidentemente, qué son y cuáles son las teorías de la alimentación. Tenemos la teoría del ácido versus alcalino, la teoría enzimática, la teoría verde, y la teoría de que lo que es bueno para tu estómago es bueno para tu cara. El ácido versus alcalino. Me imagino que la mayoría de gente ya ha oído hablar sobre lo que son la alcalinidad o la acidez de las células de nuestro cuerpo. La proporción que debería ser, la óptima, debería ser el consumo de alimentos en proporción de 4 a 1 en cuanto a cuatro partes de alcalino y una parte de ácida. Aquí tenemos dos imágenes de dos productos, o sea, dos grupos de productos, mejor dicho, que uno, el primero, evidentemente, es el ácido y luego el alcalino. Y como os imaginaréis, pues, esta proporción de 4 a 1 no la realiza prácticamente nadie. Y si la realiza, podríamos decir que es realmente al revés, porque la mayoría de gente consume, o sea, consume mucho más alimentos ácidos como son las bebidas gaseosas, alimentos procesados, el azúcar, la carne, el cerdo, alcohol, etc. Y los alimentos alcalinos que son, pues, los vegetales, cereales, integrales, trigo y frutas. Entonces, cuando una célula está con un valor alto de acidez, es mucho más fácil que contraiga una enfermedad. Y cuando una célula está en un valor alcalino, es casi imposible que contraiga una enfermedad. Por tanto, un cuerpo con las células sanas, pues, es mucho más difícil contraer una enfermedad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el tema de mitocáncer. Que cuando una persona tiene cáncer, como sabréis, tiene las células con un valor muy alto de acidez. Por tanto, si nosotros consumimos mayor cantidad de productos alcalinos, vamos a evitar, solo con esto, pues, el contraer más enfermedades. ¿Cómo conseguimos compensar esa nutrición que normalmente no es la adecuada? Pues, con productos como son el RGL, el Spicate, el Black Coffee, la cirurina, Morinchi y todos los productos que vamos a ir viendo que tiene de XN. Epa, se me pasa. Teoría de las enzimas. La teoría de las enzimas, pues, nos dice que la diabetes no es el problema. El problema son los alimentos. Porque el problema de la diabetes viene causado por problemas del páncreas. Los del páncreas vienen por los problemas digestivos. Y los problemas digestivos vienen por los problemas de alimentación. Y esto se debe, pues, a la falta de enzimas. Aquí tenemos en el XN un montón de productos que son muy ricos en enzimas. Como lo que podemos ver en la imagen del Morinchi, la cirurina, el Ganoderma, el Cordyceps. Por tanto, todo esto nos va a beneficiar a tener un mayor valor de productos en enzimas que nos va a ayudar a tener un sistema digestivo mucho más protegido. El ciclo de la producción de glóbulos rojos, pues, básicamente se trata en esto que vemos aquí. Los glóbulos rojos, entonces la sangre, muere y se va al bazo. Para ser descompuesto son enviados al hígado. Y para su descomposición son enviados a los riñones. De los cuales se producen hormonas que son enviados a la médula ósea. Para producir hemoglobina y convertirse en sangre reciclada. ¿Todo esto qué quiere decir? Que si nuestro cuerpo no tiene clorofila, que es lo que produce los glóbulos rojos nuevos, el cuerpo necesita reciclar su sangre. Entonces, cuando la sangre se va reciclando una y otra vez, aparte de que le estamos dando trabajo extra al bazo, al hígado, los riñones y la médula ósea, pues, evidentemente, no va a funcionar igual. Igual que podemos poner el ejemplo de un coche, que no lo mismo si le pusiéramos una gasolina que está reutilizada y reciclada, que ponerle cada vez una gasolina nueva. Siempre va a funcionar todo mucho mejor, aparte de lo que supone, pues, ese trabajo extra a todos esos órganos que, con el cúmulo de una y otra vez, pues, los vamos a ir dañando. Y el problema que tenemos de salud viene siempre con la alimentación, pues, no solo en la alimentación. ¿Qué más problemas tenemos? Tenemos el problema de las toxinas, que pueden venir por muchas partes. Puede venir por el aire, puede venir por el estrés. Esto produce también radicales libres. La malnutrición, por supuesto, y un estilo de vida que cada día es menos saludable. ¿Cómo podemos contrarrestar todo esto? Pues, con los productos de DXN, que evidentemente nos van a aportar todos estos nutrientes, todos estas enzimas y demás que estamos viendo, que nos va a ayudar a mejorar el sistema. La nutrición la podemos dividir en estas dos partes, en la macronutrición y la micronutrición. La macronutrición es lo que, digamos, se ve, en cierto modo, que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las fibras, el agua, que son nutrientes que transportan la energía. Y, por otra parte, tenemos la micronutrición, la que, digamos, no se ve porque es la pequeña, ¿no? Que son las vitaminas, los minerales, oligoelementos, enzimas, citonutrientes y la clorofila, como hemos visto antes. Todo esto permite que las células, pues, extraigan la energía de forma en macronutrientes. A ver, un segundito. Bueno, aquí podemos ver el cuerpo, que está formado por un grupo de células. Las células del cuerpo, pues, funcionan como hemos visto antes, a través de todas estas teorías. El cuerpo, que es como un coche, necesita mantenimiento. El cuerpo está expuesto a malos tratos, está peleado constantemente contra la mala alimentación que ingerimos y otros elementos, como hemos visto, y el cuerpo está perdiendo la batalla. Y no nos puede hablar, pero necesita ayudar. ¿Cómo podemos ayudar al cuerpo? Pues, con los productos de DXN, que le van a ofrecer todo lo que vamos a ver. Y ahora pasamos ya a lo que son los productos en sí de DXN. Vamos a empezar por las bebidas. Aquí tenemos unas cuantas, hay más de las que ponen aquí, pero bueno. Vamos a empezar por las bebidas. ¿Por qué he querido empezar por las bebidas? Porque va a ser la forma más sencilla en la que vamos a empezar a entrar a la gente. Esta formación se puede hacer muy extensa, con datos muy detallados, pero la idea también es que veamos que incluso una persona que acaba de iniciar puede empezar a desarrollar este negocio y hablar de los productos. Lo que yo estoy haciendo, pues cada uno, en la medida de su conocimiento, puede empezar. ¿Cuál es el principal alimento que contiene la empresa? Pues el ganoderma. Vamos a empezar a hablar del ganoderma porque una de las preguntas también habituales en cuanto a las que nos van a hacer de los productos es, pues, por ejemplo, el black coffee, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda? O tal alimento, ¿vale? Tal producto. Cuando realmente lo que debíamos, o sea, lo que nos deberían preguntar o lo que debemos explicar es en qué nos beneficia cada uno de los componentes. Es decir, si el black coffee que he dicho, por ejemplo, contiene ganoderma, lo que realmente vamos a hablar es del ganoderma. Y esto mismo nos va a servir y se va a aplicar a todos los productos que lleven ganoderma. ¿Cuáles son los principales elementos activos del ganoderma? Pues los polisacáridos, el germánio orgánico, la adenosina, hiperpenoides, esencia ganodérica y más de 400 elementos. Como vais a ir viendo, las propiedades del ganoderma son inmensas, los elementos que tienen son muchos y se podría hacer prácticamente una formación de cada uno de ellos. Entonces, vamos a hablar un poco de forma genérica para conocer todo lo que tiene TXM. El ganoderma funciona como un adaptógeno. Según el doctor Hans Sey, que es un ganador de un premio Nobel, pues respalda todo lo que es el conocimiento que tenemos sobre el ganoderma. Es decir, nosotros no nos inventamos sus propiedades, no nos inventamos que es un adaptógeno, sino que nos basamos en estudios de personas como este premio Nobel o estudios científicos que podemos encontrar en publicaciones de universidades y de centros médicos. ¿Qué nos dice este señor? Pues que el ganoderma no es un tóxico, evidentemente, sino todo lo contrario. Es un producto que nos va a ayudar mucho a eliminar las toxinas. No está limitado a órganos y a tejidos especiales, sino que va a beneficiar a todo el organismo y tiene un efecto modulador general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ganoderma va a adaptar nuestras necesidades y nuestros niveles del cuerpo para acercarlos al nivel óptimo. Es decir, una persona que tiene la presión arterial alta va a ayudar a bajarla. No porque el ganoderma baja la presión arterial, sino porque esta persona la tiene alta, la baja. Si la tuviese baja, pues la subiría. Y así pues lo podemos ver en todo lo que son los niveles del cuerpo, como puede ser el colesterol, niveles de azúcar, etcétera, etcétera. ¿En qué podemos enfocar el tratamiento de problemas y enfermedades? Pues lo podemos tratar mediante medicamentos o lo podemos tratar mediante el ideal de lo que supone el ganoderma. El medicamento lo que va a enfocarse más es en curar esa enfermedad y el ganoderma lo que va a trabajar más es en la prevención y preparar al cuerpo para que el cuerpo no adquiera esa enfermedad o ese problema o en caso de tenerlo, pues que lo trabaje y lo elimine de por sí. Porque los medicamentos son químicos, sintéticos y tienen efectos secundarios. Un medicamento te cura una cosa, pero como sabéis, tiene muchos efectos secundarios, como podéis ver en cualquier prospecto de un medicamento. Por lo tanto, te cura una cosa, pero te está dañando por otro sitio porque se enfoca en lo que es la cura de esa enfermedad en cuestión. Tiene un uso muy específico, cada medicamento es para una cosa en concreto y se enfoca en las enfermedades, como hemos dicho. La tecnología evidentemente es humana y está formada con una sola molécula y hay riesgo de sobredosificación, cosa que en el ganoderma no tenemos ese riesgo. Tenemos como dos partes del ganoderma, que en realidad es lo mismo, pero vamos a aprovechar, digamos, las dos partes buenas que tiene el ganoderma en dos productos que son el RG y el GL. El RG y el GL, que son el mismo producto, solo que este hongo, que es el ganoderma, según el momento de recolección, tiene más propiedades cuando es joven que cuando es mayor, que tiene otras propiedades diferentes. No es que sean uno mejor que otro, sino que son propiedades diferentes, al igual que las distintas partes del hongo. Entonces, el RG tiene más triperpenoides, adenosina y polisacáridos y se enfoca más en lo que es la desintoxicación. Y el GL es más rico en germán y orgánico, ácido ganodérico, polisacáridos, minerales y vitaminas. Y el GL está más enfocado en lo que es el balanceo de todo el organismo. ¿Cuál es mejor? Pues ninguno es mejor que otro. Simplemente aprovechamos, digamos, cada parte del hongo para extraer lo mejor de sí. Entonces, la combinación de los dos es, digamos, la combinación perfecta. Y ahora vamos con los cafés. ¿Por qué vamos con el café y queríamos empezar por ahí? Evidentemente, es la forma más sencilla de entrarle a un cliente, de ofrecer el producto. Pero también lo que queríamos, bueno, lo que quería yo en este apartado es mostrar cómo una persona que incluso acaba de iniciar puede empezar ya a hacer una promoción de productos y puede hablar de los productos. Porque aunque, como podéis ver, nos podemos extender aquí muchísimo y en cada apartado podemos sacar mucha sustancia, en una formación de producto genérica, pues tenemos que ir un poquito más por encima. Pero una persona que acaba de iniciar puede ya directamente ofrecer este producto. ¿Por qué? Porque no es dañino para nadie. Y porque se puede ofrecer hablando de forma muy sencilla y sin entrar en cosas técnicas que vamos a ir aprendiendo con el paso del tiempo. Es decir, una persona que inicia puede ofrecer este café y comentar que es un producto natural, que es de un cultivo orgánico, que nos va a ayudar a eliminar toxinas, que nos va a ayudar a proteger el sistema inmunológico y que es muy bajo en cafeína. Incluso una persona lo puede tomar por la noche sin ningún problema y no solo no le va a producir insomnio, sino que va a dormir mejor. Y con esto puede empezar una persona perfectamente a promocionar los productos. El día 2 pues aprenderá un poquito más, el día 3 un poquito más y iremos aprendiendo porque nunca se acaba realmente de aprender cosas porque todo lo que es el sector de la nutrición pues es muy amplio. Pero evidentemente lo que digo, pues desde el principio podemos iniciar a prospectar y promocionar el producto sin ningún problema. ¿Qué tiene el café 3 en 1? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues evidentemente las dos partes importantes son el café y el ganoderma. El café es antiestrés, con alta penetración, efecto psicosomático, efecto diurético y es un producto de rápido consumo. Y el ganoderma, como hemos estado viendo, es un producto de gran valor de nutrición para desintoxicar el cuerpo, es antioxidante, adaptógeno y muy rico en enzimas. Realmente el café 3 en 1, en este caso se llama 3 en 1 porque son tres partes. 3 en 1 es el café, el ganoderma y la leche. En este caso tenemos que hablar de que la leche es una leche de origen vegetal y baja en grasas, es decir, la pueden tomar los veganos sin ningún problema y aunque contiene azúcar, que hay que decirlo también, todos los beneficios del ganoderma compensan ese azúcar que además es un azúcar natural de caña. Pero evidentemente tenemos muchos otros cafés, no vamos a parar a detallar todos, pero sí que voy a hacer mención aquí del Vita Café y el Maca Vita Café porque son dos productos que además nos van a aportar otro alimento muy rico que es la macandina y el ginseng. Por tanto, estos dos productos se podría decir que son unos productos que nos van a dar mucha energía aparte de todos los beneficios que nos da por tener el ganoderma. Otro producto importante dentro del sector de las bebidas es el cocochi. Es una bebida con un valor nutricional muy alto, tiene antioxidantes, es una bebida también alcalina, por supuesto, y también tiene enzimas, con todo lo que yo que hemos hablado conlleva. ¿Y de qué está hecho el cocochi? Pues de ganoderma y cacao, totalmente natural. Este es un producto muy recomendado también para niños. ¿Qué otro alimento tenemos importante? Pues la pirulina. Se suele decir que el ganoderma es el rey de las plantas y la pirulina es la reina porque es el alimento más completo del mundo. Y no lo decimos nosotros, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud y la ONU. ¿Cómo podemos consumir la pirulina? Pues en un botecito como este, que vienen tabletitas pequeñas y también está la opción en polvo. Cuatro tabletitas equivale a un gramo de espirulina y para que os hagáis una idea, un gramo de espirulina se dice que tiene los nutrientes equivalentes a un kilo de fruta y verdura. Por lo tanto, imaginaros lo que supone en cuanto a nutrición este producto y por eso se le conoce como el alimento más completo. Entre algunos de los beneficios, pues tenemos aquí, es una fuente completa de alimentos, proteína de excelente calidad, tiene carbohidratos, grasas de excelente calidad, fibras, titonutrientes, un amplio rango de vitaminas, clorofila, que hemos dicho que es importantísima para la regeneración de las células. Y pues eso, es un alimento súper completo. Pero aparte de esta opción, tenemos otras opciones para consumir la pirulina, como es la pirulina cereal, que es un alimento que además nos viene con cereal, por tanto, se puede utilizar perfectamente para sustituir comidas, como sustitutivo de comidas. Yo no soy partidario de decir que con esto vamos a comer todos los días y vamos a sustituir todos los alimentos, porque evidentemente siempre es mejor ir variando, es mejor la variedad, pero cuando consumimos esto podemos tener la tranquilidad que si un día tomas espirulina cereal para cenar, por ejemplo, no nos vamos a ir ni mucho menos falta de alimentos y de nutrientes, por lo contrario. Y por otra parte tenemos este otro nuevo alimento que son los fideos con espirulina, que es otra opción más que nos da DXN para consumir productos saludables. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues que si solo tuviésemos botecitos con cápsulas o el café, pues nos limitaríamos solo a consumir estos nutrientes en determinados momentos del día. Y cada vez DXN nos va añadiendo productos de uso habitual, como puede ser eso, los cereales o los fideos, para cada vez que más cantidad de comidas al día que hagamos sean comidas saludables y con un aporte importante de nutrientes. Otro de los productos importantes de DXN es el córdice, evidentemente, es un producto que es realmente una pasada por su valor energético que tiene y que nos va a ayudar también a rejuvenecer la piel, a reducir los efectos de la edad, ayudan a desintoxicar el organismo y mejorar la salud de los riñones, ayuda a prevenir asma y bronquitis, todos los problemas respiratorios, aumenta la circulación sanguínea, por lo que el oxígeno y nutrientes llegan más rápidamente a todas las partes del organismo. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Pues que es un producto que para los deportistas es fantástico. Y aquí me he permitido el lujo de poner una foto mía con mi amigo Javier Catalán, que es campeón de España de natación, también ha sido campeón de Europa, y le di a probar productos de DXN y evidentemente probó el córdicex y notó una mejoría increíble ya desde los entrenamientos. Pero aparte de las capsulitas de córdicex y el córdicex en polvo, también tenemos más opciones aquí para añadir a nuestra alimentación, que es el córdicex cereal y también el córdicex en bebida. En este caso el córdipán, que es córdicex con piña. Un alimento que evidentemente va muy rico en enzimas y que nos aporta unos nutrientes también espectaculares. Pero como veis, tenemos un montón de productos naturales que nos van a aportar un montón de propiedades y que es lo mejor, pues evidentemente la variedad. Y aquí podemos ver el androge también que tenemos, el black coming, que es comino negro y clavo, otro de los nuevos productos, la melena de león que ya lleva más tiempo con nosotros y que por ejemplo, aparte de las tabletitas que podemos ver aquí, esperamos que dentro de poco también lo tengamos en café, para tomar en café. Un producto que por ejemplo tenemos que mencionarlo porque es un regenerador neuronal impresionante y para la prevención de todo lo que son los problemas que afectan al cerebro es buenísimo, todo lo que es el desarrollo neuronal y también es conocido como el ometrazole natural, por tanto, evidentemente es un protector de estómago y un producto que nos beneficia ampliamente el estómago. También tenemos el porias y como veis, un montón de productos que podemos ir añadiendo a nuestra nutrición. En cuanto a bebidas, pues también tenemos el morinci, que es el morinci, pues un jugo de frutas que está compuesto por noni y por rosei, que como podemos ver aquí, también tenemos bebida de noni y bebida del rosei o flor de jamaica por separado. El que normalmente más consumimos es el morinci, que tiene la combinación de los dos y este producto nos va a ayudar de forma notable en la digestión, a mejorar la circulación de la sangre, a neutralizar los radicales libres, a apoyar el sistema inmune y a reducir la presión arterial. Es un producto también súper recomendado. Y aquí tenemos un producto también muy poderoso, que es el Mycobegui, que es un desintoxicador de todo nuestro organismo y en especial, evidentemente, de nuestro intestino. Para las personas que les gusta hacer una desintoxicación, pues se recomienda que el Mycobegui se hagan dos desintoxicaciones anuales. Es una combinación de una gran cantidad de productos naturales, de hongos, de hierbas, de especies. Viene en un tarro bastante grande y que tomándolo todos los días te dura un mes. Por tanto, si hacemos dos al año, pues imaginaros que se consume bastante cantidad. Viene, como digo, en botes grandes. ¿Y esto qué es? Pues una pequeña combinación que hice yo aquí para mostrar que tenemos una gran cantidad de opciones para introducir los productos de TXN en nuestra alimentación. Porque aparte de que podamos tomar un café, podamos tomar, como hemos visto antes, fideos o cereales. Pues aquí yo me hice una merienda utilizando bebidas de manzana fermentada, el aceite de coco, que también es un alimento increíble. Y cuando lo conozcáis y lo empecéis a consumir, vais a ver la gran cantidad de beneficios que tiene consumirlo. Está demostrado en estudios que se han hecho que es el mejor aceite para utilizar en cocina, para freír, porque no pierde, al elevarse la temperatura, no pierde los nutrientes, como pasa con la mayoría de aceites. Y aquí pues tenéis un ejemplo que se puede introducir a otro tipo de merienda. Pues una bebida de manzana fermentada con unas trostadas con aceite de coco y con mermelada de manzana fermentada también. Estos productos de manzana fermentada también son de los nuevos, que se están introduciendo pues también en lo que es los productos fermentados en todo lo que son la alimentación de DXN. Más ideas, pues evidentemente también tenemos batidos, tenemos el batido de Nutritchi, o tenemos también con el cocochi podemos hacer crema de cacao. Por tanto, tenemos otro montón de variedades para que no nos aburramos con, pues lo podría ser, por ejemplo, en este caso, una merienda. Podemos hacer realmente mucha variedad en las meriendas y otros alimentos. Esta imagen que salgo yo es una captura de un vídeo mío en la que hice esta crema de cacao con el cocochi. Simplemente mezclando un poquito de agua con el cocochi podemos hacer una crema que evidentemente tiene mucho mayor valor nutricional que otras cremas que ya se venden y que todos conocemos nombres. Y aparte del valor nutricional, la cantidad de azúcar y que evidentemente el otro es un producto que casi que nos daña y este nos beneficia. Una crema de cacaochi que podemos utilizar, como en la imagen esta, en una galleta, pero podemos hacer en tostadas o, como hace mucha gente, también introducirlo en todo tipo de postres, como puede ser hasta para hacer cartas. Más opciones, pues las infusiones. Aquí tenemos las dos principales, que es el test pica, que es una combinación de hierbas, y el lemonchi, que es también un producto que lleva el ganoderma, el limón y es un té, pero que podemos utilizar tanto en caliente como en verano para tomarlo frío, que la verdad es que está riquísimo y muy recomendado. Más opciones, pues también tenemos caramelos. Evidentemente, acompañados con nuestro producto este, ya que es el ganoderma, tenemos el ganoderma con menta y el ganoderma con café, estos dos tipos de caramelos. Y como decíamos antes, lo que es bueno para nuestro cuerpo es bueno para la piel, así que también tenemos producto para nuestra piel, que es el órgano de absorción más grande de nuestro cuerpo. Es un órgano que es el que más desintoxica, es un órgano que está descuidado, porque no nos preocupamos tanto por él, aunque las mujeres normalmente sí que lo hacen más que los hombres, pero es sensible al dolor y al tacto, y nos protege y regula la temperatura corporal. Bueno, ¿qué productos tenemos de este tipo? Pues tenemos el jabón ganochi, que tengo que reconocer que yo primero lo tenía y no lo empecé usando, y cuando lo empecé a usar aluciné. Es un producto que, para empezar, dura muchísimo, parece que no se acaba nunca. Es un producto hecho con aceite de palma y ganoderma, y que, bueno, nos va a ayudar a nivelar nuestro pH de la piel. Y, bueno, la verdad es que es una pasada. Yo siempre he tenido la piel grasa, por ejemplo, y me ha ayudado mucho a controlar la grasa de la cara, porque a mí me gusta lavarme con jabón, y no tiene nada que ver la base de la cara con jabón normal que con este. Luego tenemos otro producto que también tardé en descubrir, pero que es una pasada, que es la pasta de dientes. Porque, aparte de lo que es su uso para los dientes, tenemos otro tipo de utilidades que hemos visto para aplicar en heridas, para dolores incluso de cabeza, como hemos visto en algunas formaciones. Y tiene, la verdad, que los resultados son una pasada, sobre todo, a ver, para la base de los dientes, nos va a ayudar a evitar el sangrado y proteger las encías, y evidentemente los dientes, porque no vamos a aplicar químicos como hacen la mayoría de pastas dentales, pero luego, aparte de eso, como he comentado, si lo aplicamos en una herida, es increíble lo que ayuda a cicatrizar y curar esas heridas. El aceite de masaje gano, que también sé que hay mucha gente que está enamorada de este producto, porque es un producto que también está hecho con ganoderma y con aceite de palma, y es muy recomendable para dolores musculares, para piernas cansadas y para todo lo que es el tratamiento cutáneo, nos va a ayudar de forma increíble en su aplicación. Cuando tenemos golpes, cualquier torcedura y eso, realmente se nota un montón cuando te lo aplicas. Y evidentemente también tenemos champú y tenemos gel, así que quien no toma café, quien no toma infusión, quien no toma esto o lo otro, pues al final una cosa u otra va siempre a tener opciones para consumir. Así que quien no utiliza gel o champú, pues evidentemente todo el mundo. Y aquí tenemos otra opción saludable, que nos va a ayudar tanto a la piel como a nuestro pelo. Y por último tenemos lo que es la cosmética coreana, que son unos productos realmente increíbles. Tenemos dos gamas de productos, como es la M-Miracle, que está más enfocada a las pieles jóvenes, hasta aproximadamente los 40 años. Tenemos la Jim Fury, que es para pieles más adultas. Y luego tenemos una línea de máscaras, que bueno, esto evidentemente requiere una formación solo para hablar de estos productos, porque tienen una gran cantidad de elementos que nos benefician a nuestra piel. Y bueno, en resumen, pues los productos de XN son naturales, son para la salud, son productos únicos, son productos de alto consumo, que se usan muy habitualmente, por no decir todos los días muchas veces, son productos confiables, que están mucho tiempo en el mercado, ya están más que demostrados que funcionan, son económicos, por lo que hemos visto, que DXN controla todo y ajusta al máximo el precio, marcan tendencia, y están orientados a un negocio, el que podemos hacer, y el que podemos desarrollar con DXN. y solo queda pues ser producto del producto. Hay que consumir los productos para ver sus beneficios y poderlos recomendar mejor a la gente. Y hasta aquí hemos llegado, así que muchas gracias a todos por asistir, haber aguantado mi charla, y espero que os haya gustado. Gracias.